A que no saben dónde me encuentro hoy, hoy me encuentro en la capital del sombrero de Sao, hoy me encuentro en Paurito. Venir a esta fiesta es bonito, porque aquí se revive la esencia de la cultura oriental, las costumbres y la amabilidad de su gente que te reciben con los brazos abiertos. Mira pa' acá, mira pa' allá, es un paraíso mi pueblo oriental, en primavera flores sin igual, elegante paso morena al andar. Mira pa' acá, mira pa' allá, es un paraíso mi pueblo oriental, mira pa' acá. Paurito se caracteriza por su artesanía elaborada de palma de Sao, contando con tejedoras talentosas que realizan tejidos típicos de la región y una infinidad de accesorios. Hoy en su fiesta patronal, las artesanas mostraron su arte. Por supuesto que degustamos su delicioso pacumuto. Cada 24 de julio se festeja la fiesta patronal de San Pantaleón, patrono de los enfermos, donde muchos visitantes se dieron cita para agradecer y fortalecer su fe en el tiempo que vivimos. Pidiendo salud al milagroso médico y mártir, patrono del pueblo de Paurito. No olvides suscribirte, darle like y activa la campanita de las notificaciones para que ayuden a la vida de los enfermos. Y que YouTube te diga cuando yo suba un nuevo video. Noches de luna bajo las palmeras, que algún poeta quisiera atrapar. Una guitarra canta un taquirari, la niña canva para enamorar. Una guitarra canta un taquirari, la niña canva para enamorar. Amor de canva no vas a encontrar, esa bella flor no da en cualquier lugar. Mira pa' acá, mira pa' allá, es un paraíso mi pueblo oriental. Mira pa' acá, mira pa' allá, es un paraíso mi pueblo oriental.